Música Vemos otra vez, quedamos en unos temas que hoy se nos incorporan, se nos incorpora un sinfín de profesionales pero pueblo también fíjate el poder popular que hoy en un estado por ejemplo en el caso del estado de Anzuate con una alcaldía bolivariana ellos están administrando y varios días varios días tengo esos mensajes están administrando la recolección de desechos sólidos pero entienden fíjate entienden que hay más arriba es decir el poder comunal comprende y ve pertinente hoy la apertura hacia los grandes capitales para lo que es el manejo fíjate el manejo de la industria petrolera quiero saludarlo saludarlo a todo esa forma perfecta de ver que todo como lo decía Bolívar el equilibrio en ese equilibrio hay cosas que lo puede manejar el poder comunal y cosas que indispensablemente no podemos tener empresarios parásitos aquí no tenemos que traer capitales capitales de donde vengan ¿para qué? para que activemos angostura las dos grandes palancas los saberes y el trabajo para lo que tú dijiste la mayor suma de felicidad posible felicito al poder popular al poder comunal mira eso es conciencia conciencia mira conciencia como hablan de otros sectores la agroindustria no podemos quedarnos nada más con un solo sector mira eso es lo que nosotros queríamos que ustedes salgan de esa iniciativa y ayudemos al presidente de la república voy a entender Luis fíjate que nada más tratemos tratemos de hacer el ejercicio de ponernos en la posición del presidente de la república y entender entendernos enmarcados en una guerra no declarado por Venezuela contra nadie sino declarada por las principales potencias porque no es solamente los Estados Unidos la que está detrás de toda esta situación y bueno perdón cuando me refiero a Estados Unidos me refiero a ese sector del gobierno dirigido así manipulado por esas grandes corporaciones y grandes transnacionales económicas que bueno pretenden hacerse con nuestros recursos naturales y minerales eso es lo que está detrás de todo ese ensañamiento de toda esa guerra permanente sistemática que ha tenido nuestra república desde mucho antes del comandante Chávez pero que se arrecia con la llegada al poder de la revolución bolivariana y bueno con ese freno como dice la canción llegó el comandante y mandó a parar porque necesariamente Venezuela necesitaba relanzarse una visión de soberana una visión de consolidación de nuestro de nuestro estado nación que bastante que nos ha costado ¿no? irlo aislando irlo consolidando a lo largo de la historia irlo irlo posicionando y y conduciendo hacia donde necesariamente se debe consolidar el el estado nación en Venezuela ¿no? no ha sido fácil entonces hacer ese ejercicio de ponernos en esa situación y ver que estamos yo sé que ustedes lo saben la gente lo habla en la calle Luis para nadie es un secreto que estamos bueno atacados permanentemente con estrategias como el dólar today que forma parte de nuestro día a día y cuando a esta gente le da por ponerse a subir el dólar así como así bueno fíjate toda la la situación de alteración que nos causan ¿no? en nuestras posibilidades de lo que es nuestro proceso nuestro nuestro nivel adquisitivo ¿no? y vemos oye todas las todas las estrategias y fórmulas de nuestro gobierno para tratar de contener eso ¿no? y ahí vamos por eso es que de alguna u otra manera leamos la ley antivocleo entendamos las enmarcadas en una situación de guerra contra Venezuela y que necesariamente esa ley desencadena va a desencadenar está desencadenando ya un conjunto de acciones que permiten el fin último de eso es fortalecer nuestro poder adquisitivo pero también en esa medida consolidar la soberanía garantizar la la no destrucción de nuestro estado o nación que es lo que pretende esta gente y ustedes me dirán bueno y como lo sabe usted bueno oigan su discurso ellos hablan de reconstrucción eso solo significa que el que habla de reconstrucción es porque pretende destruir todo lo que tenemos acá o sea aquí no Venezuela no tiene una traza no tiene una trayectoria los venezolanos no hemos vivido en ese dicho a lo largo de la historia como se dice en el argot militar el comando nunca muere esa ha sido nuestra historia esta gente viene a pretender eliminar aquí el comando histórico nacional que hemos tenido y fíjate hay algo importante porque tú hablaste lo que es el tema que nos golpea diariamente mira tú estabas hablando y yo estaba pendiente de los mensajes 0426 298 9629 fíjate nada más y nada menos que cualquier esfuerzo que hace el gobierno sin ninguna estrategia como decían los economistas este fin de semana lo decían sin ninguna visión ningún estudio de lo que son las máximas de la economía aumentan eso es como una maquinita entonces ah y enmarcado entendámonos también en esto Luis esto también tiene que ver con que vamos a un proceso electoral y usted es casualidad empiezan a aumentar el dólar a lo loco ahí dos semanas antes unas semanas antes de las elecciones para que la gente se moleste y bueno esto está parte de una estrategia oye en esas máximas económicas ojo ojo estas son reflexiones reflexiones vamos a perseguir al dólar vamos a aumentar el dólar también los valores vamos a estar detrás del dólar porque pareciera que es eso también es crear ya una moneda convertible la moneda convertible que se le dé un parado ya a esa moneda y eso ¿de dónde vamos a sustentar eso? ahí me preguntan ahorita de nuestra riqueza de nuestro valor oro de nuestro valor petrolero y de otro sustento que tenemos amigos porque a los venezolanos quiero saludar a nuestro equipo porque ya referente informativo cuenta cuenta con un equipo multidisciplinario a honores honores de lo que es hoy fíjate con esa moneda convertible sustentada en oro en diamante en petróleo una infinidad de cosas que tenemos aquí que nos los dio Dios en esta tierra de gracia y a la vez y a la vez con todo el respeto también incentivar lo que hoy hoy nos lleva que es sin duda el negocio petrolero con capitales externos y si ojalá que nos esté viendo los capitales parasitarios porque yo no le tengo miedo aquí se tiene que acabar no dame dame no usted tiene que dar aquí se acabó dame sino de de invierta y en esa inversión hay que respetar la juzga eso hay que respetarlo los acuerdos que se queden son unos acuerdos enmarcados en las leyes ¿por qué? porque ahí es donde va el buen vivir de todos y todos y Nicolás gracias a Dios tenemos ese presidente estratega 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 y les paso un dato yo sé que mucho los economistas y la gente maneja o le ha hecho seguimiento ¿no? pero a veces de alguna u otra manera la situación nos absorbe ¿no? la localidad la situación que nos afecta en nuestros hogares en nuestras regiones en nuestro país y cuando mucho vemos allá en Estados Unidos tienen también sus problemas tienen sus situaciones en Colombia etcétera ¿no? pero echemos la mirada hacia allá hacia nuestros hermanos hacia nuestros aliados estratégicos observemos a China ¿en qué anda China? fíjate tú esa alianza extraordinaria para fortalecer la moneda virtual para allá vamos Luis a buen entendedor buenas palabras pero fíjate fíjate mira yo que tengo tiempo estudiando el tema chino quiero saludar al gobierno chino y al gobierno ruso la Emir Putin hombre estratégico inteligencia que mandó a parar y levantó Rusia un saludo a nuestras embajadas a nuestras delegaciones aquí gobierno ruso y al gobierno chino estrategas perfectas de lo que es la nueva economía la economía productiva la economía que si se puede y nosotros tenemos que enrumbarnos en ese marco son buenos referentes buenos referentes buenos referentes entonces fíjate en todos estos temas que estamos conversando que es el tema petrolero y también abrir capitales pone tú porque yo me pongo en esta ley que vengan capitales de otras partes del mundo hay que abrírselo hay que abrir y son mercados hay que verlo en el feedback porque eso viene no es solamente que vienen capitales que ha sido la triste aquí estamos conscientes de eso la triste historia nuestra del rentismo aquí por eso es que es una ley estratégica no solamente es que vienen capitales aquí a invertir en materia prima y a llevársela sino también vienen a invertir en todo un andamiaje para generar productos procesarla trabajarla y abrirnos mercados también eso bueno ahí es donde vamos a ver claro Jorge pero fíjate como se consolidan esas ideas del comandante Chávez hay para todo yo estoy consciente mira de que hay para todo hay para las personas que quieran hacer aquí en esta tierra de gracia producción de esa materia prima sus emprendimientos hay para eso como también si vienen por ejemplo si hay un milagro milagro tienen que venir de repente mira de repente hay capitales norteamericanos que quieren venir aquí porque no aceptarlo no pero por qué no aceptarlo de seguro por qué no aceptarlo aquí la mano hay que darle la mano pero en función de qué de respeto a la constitución lo que pasa es que en Estados Unidos esa cúpula de poder no quiere no quiere pero vamos a esperar vamos a esperar no podemos cerrar las máximas así es no podemos cerrar las máximas porque conscientemente tenemos un pueblo que ve que nos da lectura y dentro de eso nos quedamos en un tema del segmento pasado así es las trazas de Bolívar las trazas de Bolívar con esos acuerdos de Trujillo quedamos en el segundo explicándolo el tratado de regularización no pero es que eso va todo eso va todo en esta historia insurgente claro donde por cierto Luis imagina la doctrina internacional en derecho lo que dejó el tratado de Trujillo el legado claro la construcción la traza histórica de lo que desencadenó aquel tratado de regularización de la guerra firmado el 26 de noviembre de 1820 por nuestro libertador Simón Bolívar y bueno don Pablo Morillo conde de Cartagena lo firmaron ellos no se entrevistaron propiamente el día 26 por la misma el mismo protocolo militar de este tipo de tratados iban las comisiones las comisiones si estaban reunidas discutiendo afinando se le llevaba un papel de trabajo a uno veía ponía sus observaciones y así iba y se la llevaban al general en este caso a Pablo Morillo recuerden que el encuentro formal se hace el día 27 ya con los documentos previamente firmados llevados por los miembros de la comisión a uno y otro y el día 27 es que se ratifica se da ese documento que lo hemos conocido como un solo documento porque la república lo mandó a imprimir en una sola traza en un solo documento pero realmente son tres documentos el tratado de armisticio el tratado de regularización de la guerra y luego que son las ratificaciones que es donde se da después de esas ratificaciones se firman esas ratificaciones y es donde se da el abrazo entre los dos generales nuestro general libertador en representación de la república de Colombia vuelvo y repito de aquella Colombia que nace de la creación estratégica de los venezolanos y no se molesten los colombianos actuales pero es la verdad esa es la historia y bueno el general Pablo Morillo en representación del reino de España pero fíjate en el tratado de regularización de la guerra no solamente en el primero se reconoce la república la beligerancia que están luchando contra otro país sino que en el segundo pequeño gran detalle Luis en el segundo documento no solamente se reconoce la república sino que se nos reconoce como gente y ahí la visión del venezolano es otra está reconociendo que está luchando contra un igual o sea desde la comogonía desde el imaginario español ya no se trata de un súbdito de un lacayo me disculpan la expresión nos estamos poniendo en la conciencia de hace 200 años de unos negros alzados ahí de unos indios ahí unos pardos y unos blancos ahí riquitos que andan ahí en esa comparsa locos no no ya la visión de que es un enemigo serio que es un enemigo estratégico que es un enemigo que ha logrado avanzar y consolidar no se crean no fue solamente la guerra sino que se crea un estado para la guerra y un estado para la gestión pública desde Angostura y esa 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 percepción de lo que se logró ese estado que se logró hilar desde Angostura desde la provincia de Angostura llegó logró llevar las luces de que la república si podía llevar las riendas de un estado ¿no? eso forma parte de esa percepción que se recibe en las regiones en las zonas del país que seguían bajo dominio realista y que permitió en ese hilaje estratégico del tratado de regularización de la guerra y del armisticio desencadenar pequeños artículos ahí que son lo que uno llama caballos de Troya discursivos dentro de los dos acuerdos que fue haber permitido esto es lo que hemos conversado aquí en otras oportunidades pero es bueno ratificarlo decirlo que eso permitió que de alguna u otra manera nuestra gente los republicanos los que habían abrazado las banderas de la república pudieran pasar a la zona realista y hablar con libertad sin que los detuvieran hablar de la república contarle al hermano al primo al hermano a la esposa a la familia ¿no? porque ahí se reencuentra la familia a partir de esos tratados Luis se reencuentra la gente y lo conversamos pasaron más de la zona republicana a la realista que de la zona realista a la patriota los realistas pensaron se cayó la república no era así era la gente que iba a la conversa necesaria para consolidar lo que vino después Jorge pero de ahí de lo local lo que trascendió claro porque yo quiero tocar ese tema lo que trascendió a nivel mundial de como hoy de lo parece mentira y no solamente en la época porque resonó en la época sino lo que ha resonado ese documento esa creación de nuestra gente en aquella guerra a lo largo de la historia lo que consolidó en otras latitudes en otros países y en otros tiempos y en otros tiempos fíjate porque están las organizaciones internacionales que ha tomado no nada más de varias partes pero entre esas estaba la Venezuela la campaña libertadora se tomó ese momento y esa y esa forma de ver dos rivales dos rivales que habían ahí dos conceptos que se unieron en función de regularizar una guerra se tomaron como iguales o sea uno que está estudiando siempre la guerra yo quería de verdad felicitarte porque estamos hoy viendo como dentro de nuestra cosmovisión de verdad que hoy se puede ver que la comunicación da para mucho alija para mucho y entre eso está nuestra televisora que ya tiene siete años siete años tiene nuestra televisora tu televisora que es la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con nuestro general Suárez Rodríguez nuestro coronel Medina aquí tenemos al sargento Seviñón hay otro equipo aquí también Gonzala la nuestra teniente Sosa quiero saludar a la Policía Nacional Bolivariana a nuestro general por allá Estrada Paredes y a la División de Investigación Penal a la Brigada de Violencia al oficial en jefe Luis Rodríguez que están haciendo un trabajo formidable pero también al policía hoy en pandemia hay que reconocer hay que reconocer sin duda lo que se está haciendo no llega un cívico militar policial claro pero fíjate porque yo toco esta felicitación exhortando de aquí porque es que cuando uno habla de la Fuerza Armada cuando uno habla de nuestra televisora cuando uno habla de toda esta cosmovisión que estamos trabajando es sin duda las instituciones del Estado que en pandemia mundial el Estado social no ha faltado ante este bloqueo que todos rechazamos que todos rechazamos está la cosmovisión de que hay actores fundamentales y es un llamado a atención porque los médicos aquí están mandándome mensajes también profesor indique la prudencia la mascarilla Jorge aquí estamos mira aquí estamos mira si nosotros no logramos entender cómo vamos a ayudarnos todos hay nada más Nicolás mira no esto es nada más Nicolás aquí la constitución vamos a hablarnos de los demás países que le están dando duro a esto por el frío pero si tú quieres seguir en el plus la política plus tú tienes que colaborar tú tú el ciudadano normal una fiesta en calle aquí tenemos que empezar nosotros mismos a ayudar al gobierno independientemente de la razón y la convicción política que hay porque los médicos andan preocupados que son los que tienen son los que tienen la cuesta la cuesta encima son los que no han dormido muchas veces amigo pero tú eres el que le quitas la corona al virus aquí nosotros no hemos parado aquí el único la única televisora lo digo con toda tranquilidad nosotros no hacemos programas grabados ni internet ni nada con todo el respeto a los demás la única la única televisora mi general jefe Daniel Peino López todo nuestro estado mayor superior la única que no ha parado es TVFAN en estos siete años y hoy en pandemia podemos decirlo estamos activados con nuestro programa referente informativo activados con toda la programación con toda la agenda porque es hacia nuestra familia militar es un saludo igualmente a protección civil a nuestros médicos a todos toda la seguridad ciudadana activada y era de moral de moral activa teníamos que estar aquí con ustedes acompañándonos en conjunto con nuestro pueblo vamos a una pausa Jorge pues tú también has venido con toda esa carga hemos dado la cara con nuestro equipo de producción activado pero también con todas nuestras y nuestros oficiales nuestra tropa profesional todos aquí activados para dar una visión de lo que es hacer televisión en revolución vamos a una pausa y volvemos a Erin a a a a a